si, 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 probando, probando, probando estoy llenísimo, empezamos, ah no, aquí es PC bueno, si, empezamos, yo que tal amigos, en efecto, en efecto, estamos en un nuevo video de Dragon City amigos, pues bueno, estamos grabando de noche, no se si se puede ver por aquí un relojito creo que no, verdad, pero el asunto es que estoy grabando de noche y es por eso que en otros días no he podido grabar, amigos, una disculpa, en serio, una disculpa disculpa, en serio, en serio, en serio, porque o sea, yo leo sus comentarios de que ya quieren que suba video pero, ah, miren, vean, hablando sobre el reloj esquirla triunfador, ah, y hay un evento, no, fíjense que este evento si lo estoy jugando entre comillas, entre comillas jugando, porque lo juego de la manera más floja posible porque, o sea, realmente no tengo mucho tiempo, no, para jugar, pero, pues igual hago el esfuerzo porque la verdad la recompensa de este evento siento que si está considerablemente buena entonces, pues vamos a ver, a ver si me sale un detonante me salió un fuego, bueno, 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 no está bien, siempre me sale basura de hecho me tocó un detonante cósmico, me salió un detonante cósmico pero no se los enseñé porque esos días no grabé ahorita si puedo lo voy a reenviar, si puedo, así puedo, no, a ver, aquí me salió un fuego, no, entonces no, pero no tengo esto disponible, así que está bien vamos a sacar aquí a otro fertilidad recuerden que siempre cuando hice mis videos hago estos rapidines oh, un tiro, o sea, me salieron puros chafas a ver, no, 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 es que por eso tengo el hábitat arcoiris aquí porque aquí pongo los dragoncitos chafita ya ven que tengo dos hábitats arcoiris, ¿no? en una donde tengo a todos mis vampiros y corruptos y titaner corruptos nomás tengo uno pero me gusta este hábitat, ay, me salió un chafas me gusta este hábitat arcoiris para poder así a para poner a los dragoncitos random que me salen en los cruces dragoncitos que no me interesan para rápido venderlos, a ver si, me estoy divirtiendo, pero no estoy chingando a dios a ver, ah, bueno, el dragon tierra, ¿no? a ver ya, fertilidad otro dragon bien raro, ¿no? vamos a deshacernos de este juego este nuevo vale la pena invocarlo porque, o sea, eclosionarlo más bien porque no da tanta experiencia ¿qué me dio aquí? otro dragoncito de esos, ya van tres que me salen de esos estoy esperando que ya me salga el maldito, ¿cómo se llama este? enjollado vean, estoy cruzando estos dos mensos posibles cruces, pues se supone que me debe salir este dragoncito es el único legendario, pero no me ha salido ninguna vez ah, esto es un épico, ya me había emocionado bueno, pues ni modo, no me salió en esta ocasión vamos a reclamar nuestra gema ah, no la podemos reclamar hasta en una hora, bueno ok, ya checamos lo que tenemos en cruces y torre, ¿no? vamos al árbol árbol, uy, a ver, ¿qué tengo aquí? vamos a ver ¿qué tengo aquí? ¿qué tengo aquí? no me acuerdo oh, vean esto ay, perdón, sagrado, te ignoré pero es que ah, qué delicia qué rico triunfo ahora sí, vamos con el sagrado hola, qué bonito y creo que ya no tengo nada para potenciar amigos, supuestamente supuestamente mañana o sea, hoy pues sí, supuestamente es la creo que la Happy Hour o no sé cómo se llama esto potenciador potenciador vamos a ponerlo no sé, pero se supone que mañana o hoy es ese evento pero escuchen no es una información 100% real solo son rumores solo rumores así que es bueno estar este, precavido así que yo digo que por ahora no voy a a potenciar nada de hecho no tengo nada para potenciar así que este, no me preocupo sí, tengo muchos troncitos que puedo potenciar aquí pero estos estos orbes los guardo para la gente que quiera hacer truques, por ejemplo el multidimensional gente que quiere el agujero negro el templo el bolas el fuego helado no creo que nadie quiera el yinid aunque la gente está bueno el mano dorada no, ese nadie lo quiere bueno, aquí tengo varios troncitos el despertar este se supone que lo quería put, pero pues ya no me habló ahora quiere el triunfante que se supone que debo de conseguirlos en este evento ¿no? en este evento a ver tengo uno nada más aquí una esquirla de triunfante mmm este es garantizado ¿no? y aquí pues para medir una 120 ¿no? a ver bueno a ver invocar nunca tengo nada para invocar de eso estoy seguro nunca tengo nada para invocar perfecto tengo orbes de la tifón tengo orbes de la emperatriz por si gustan traarme tectónico que no creo nadie me da tectónico realmente así que mejor las compro ya se las saben aquí está el tonto aquí está el tonto que les decía aquí tengo el segundo el torrente cósmico que me salió no lo he alimentado porque lo he estado alimentando con tareas del puzzle así es amigos atando y si jugando al puzzle alimenta tus dragones 45.000 de comida bueno vamos a alimentar el detonante nada más lo buscamos ¿traso con eso? sí ay aparte me dio una cosa del no sé cómo se llama esa cosa pero algo me dio ah todavía no lo consigo ¿cuánto tenía que alimentar? me faltaba un cachito a ver lo vamos a alimentarlo rápido porque acabo ya lo tenemos a la mano ahí está ya con eso ya con eso ahora sí salte 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 a ver sí ya con esto tengo esta cosa que asco fue el puzzle también fue el puzzle me van a matar en las pruebas vamos a las pruebas listo perfecto ya ya está ya está adiós 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 aburre verme jugar puzzle pero pues es una pequeña evidencia de que vean que si lo estoy jugando alimento a tu dragón así lo que sí bueno esto yo ya lo hago aparte ¿no? sí 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 adiós ya quiero empezar los chingazos muchos estaban esperando que le dieran la bienvenida a las arenas eléctrica y vean nada más me reciben con gracias he avanzado obviamente he avanzado un buen y de hecho vamos a empezar con un combate gratis yo digo que en el próximo video ya voy a estar definitivamente en Maestro 2 ¿no? obviamente obviamente pero pues bueno amigos ya la verdad no podía estar esperando otro día sin grabar porque esperenme tantito listo es que me echo un pedo por eso le silencie el video ahora sí no sé por qué digo que me echo un pedo o sea no sé más bien no digo por qué lo silencie si de todas formas les voy a decir que me lo eché bueno 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 no pasa nada ya está tiene vergüenza no la vergüenza no existe en mí reclamamos uy hoy debe de haber Juanjojuan Juanjojuan seguro uy ven este combate se ve perrón voy a activar la torre se me hace que voy a perder se me hace que voy a perder no 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 sí aguanto algo me dice que no algo definitivamente me dice que no saldrá uy me salió uno peor sí me salió uno peor a ver no 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 como que a ver no puedo contra tres intentones aquí tal vez si la haga tal vez si la haga ¿no? Ignis contra Sagrado Lizy Manuel contra Tifón y chingadaso contra la reina aunque me hace crítico vamos a ver ahí si activo la torre no he activado la torre en todo el tiempo que he estado en Maestro 1 hasta ahorita la torre de hecho solo la uso cuando grabo porque porque no quiero quedar en ridículo por eso ahí está en el que fue seguir uy de una perfecto gracias gracias dragóncito vamos a sacar el poderosísimo Lizy Manuel para aquellos que no saben este dragóncito me lo compró Lizy Manuel o sea yo se lo compré o sea me lo compró pero con mi dinero así está bueno el dragóncito me gusta a ver ¿aguantarás? no, no aguantas obviamente no aguantas un golpe de la reina de la judicia o si lo aguanta no sé no quiero calarlo no quiero averiguarlo en este video así que vamos a darle a Dios ¿cuánto daño me hace la dragóncita esta? hace 55 ven si me lo mataba si me lo mataba vamos a hacerle nada más conmigo corrupto porque me quiero reír un ratito esta dragóncita ahí está gracias gracias golpecito gratis me hace más de 170 no no me hace más de 170 así que incineración ahí está y con un golpe matamos al dragón el ignis es por eso que me convienen estos dos puntitos o sea yo sé que no están tan fuertes no golpean tan duro pero la idea es que estos dragóncitos si dejan a uno de estos con menos de 100 ya el ignis se la puede hacer fácil de un golpe entonces me conviene o sea realmente con estos dragóncitos si la he hecho si la he armado para llegar hasta maestro uno bueno vamos a empezar con el tercer combate ya cuánto llevamos 11 minutos de grabación bueno está bien llevamos buen tiempo este trabajito bueno ellos empiecen primero está bien no pasa nada tengo a este menso de mi lado lluvia acidita vean no le va a bajar tanto 58 es como si le hicieron un golpe normal pero con ese escudo es como si le hubiese hecho un crítico bien ya ven ahí está el buen golpecito ahora si sacamos al ignis no pasa nada no pasa nada porque o sea con el ignis tac es lo que se ha matado a él de 3 golpes pero ahora lo voy a matar de 2 o sea ya es una ventaja que tengo para conservar la vida va a salir este menso ¿verdad? sí eso un número de bandeja de plata adiós gracias 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 aquí ya me conviene acercar al detonante para más de 59 en golpe normal no creo mejor no me arriesgo vamos a la incineración cargado al otro bolsito le hago crítico con luz 60 perfecto hace un bolsito 105 uy de una más se lo mató se me hizo muy fuerte ese golpe ¿por qué? se me hizo muy fuerte ¿no? o fue un golpe normal no me fijé en realidad ahí está nuestro vamos a recloparlo y no sale nada más y nada menos a ver a ver no oh my god no oh my god no 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 amigo dios santo haz un chingo que no me sale este cabrón ni siquiera 4 me daban de este wey nada es nada o es 25 o es nada chulada gracias que buen video muchísimas gracias devils ahora si a romper nalgas a gusto 25 ahí está ahí está vamos a sacar nuestro titancito si si ahí está para que el arcano lo mate a un golpe hay que aprovechar ajá aunque creo que iba a ser la misma que menso no 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 de hecho está está perfecto que este menso le haga incineración órale 80 si de crítico haces 105 con incineración has de hacer unos 120 me imagino o sea si hiciera los 4 golpes nuestro queridísimo chingadazo 115 o sea haría un golpe más fuerte que el arcano si si creo que lo haga es si creo que haga un golpe más fuerte que el del arcano por supuesto que si vamos a hacerle tomba 61 y ya fue todo lo que pudiste hacer amigo lo siento no si hago un corneo corrupto aguantas un golpecito aguanta si eso dice manuel gracias estás mamadísimo a ver a ver vamos a comprobar vamos a comprobar no creo que esta dragoncita me haga más de 100 8 58 58 100 120 tal vez me haga 120 pero no más de 127 así que si lo matas pues ni modo incineración 93 ah o sea que ni llegas a los 100 haciendo los 4 chingadasos pues bueno es un legendario categoría 9 está bien igual sigue siendo un golpecito fuerte sigue siendo muy fuerte o sea es un crítico gratis así lo veo yo amigos como un crítico gratis 119 no ya esto es un golpe yo digo que el ignis aquí hacía toda la chamba no pero pues o sea me gusta cargar estos granositos debo estudiarlos bien porque si no luego me chingan me acordé de una canción de héroes en silencio pero bueno nada que ver a ver reina odisea pues el ignis se chinga todos ese cibernético me asusta a ver cibernético le puedo hacer counter con dice manuel aunque él me mete un super mega ultra chingadaso y también al chingadaso también le mete un chingadaso chingadaso entonces ignis contra estos dos y después hijo de su madre esto va a estar bien cabrón vale acepto si muero pues muero ni modo no pasa nada a ver energía fochi a ver ay ni modo si 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 sale este manso segundo valió vamos bien vamos bien estamos bien energía fochi ahí está 240 ¿cuánto me hace? ¿cuánto me hace? 96 obviamente que me hace más de dos cientos pero tengo este menso de mi lado así que conmigo corrupto ¿cuánto le hace? unos 60 79 tuvo bien tuvo bien con ese escudo perfecto o sea dios dios deus me ama ahí está uy bueno bueno no igual faltaba mucho pero está bien nos dio mucha ventaja ahí está 203 tequius hay mucho taca 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 madera bien este dragón no tiene black dragon a si lo tiene a grado 5 pero creo que no lo usa mucho a ver ignis contra sagrado chingadaso contra arena y y si manuel le hace un masaje a madera bien pues sí está bien yo bueno tal vez muera o sea que se me va en un troncito pero no quiero perder el combate y lo bueno que yo empezo primero este ya ninja es que me puede hacer crítico ese es el pedo con el ataque de tierra si me hace más de 98 así que ya lo demás a ver voy a hacer un chingadazo eh y así ya el ignis lo mata de una 4 perfecto 112 buen chingadazo buen chingadazo ahora el ignis sirve de escudo aunque deberías de servir más de ataque que uno pero estoy usando más estos tontos de escudo está bien porque el titán eléctrico él definitivamente titán eléctrico corrupto eléctrico sirve más de escudo a ver atemporalcito 106 perfecto fíjense que hizo de crítico 106 y con el incineración hizo 101 o sea literalmente les digo insisto esto es un crítico falso está buenísimo está buenísimo yo no sé por qué la gente dice que no que no conviene que dan el equipo es chafa porque yo lo veo muy funcional 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 adiós chamaco triste perfecto se me olvidaba que me quedaba este menso lo mato lo mato de 2 ¿verdad? sí de 2 de 2 de 2 de 2 de 2 en el capo y en el capo y en el capo y en el capo de 5 y terminamos los combates que rápido bueno no rápido 17 minutos bueno está bien está bien este es el equipo que llevo amigos y miren 5 pitas más y llevo maestro 2 así que es probable que en el otro video ya me vean el maestro 2 ahora vamos a ver algo aquí quiero ver ¿qué es esto? ah sí basura 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 dámelo 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 2 ok bueno esto a ver voy a jugar este evento rápido no me he movido pero a ver carga maldito pongo rata aquí está muévete hijo rápido 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 miren amigos lo que quería decirles es que quítate lo que quería decirles es que en este evento voy a ir por estos espejitos estos espejitos o sea ya ven que aquí en estos eventos siempre me he movido por los cofres azules porque las recompensas que aparecen aquí la verdad se me hacen muy buenas muy deliciosas muy sabrosas y o sea si convienen la neta si convienen pero creo que en esta ocasión voy a irme por los espejitos así que empezamos yo solo una no hombre hijo en mi cuenta secundaria me dieron como tres y aquí nomás una que chamba vamos a seguirme no por qué en serio que en mi yo he visto a otros compas en el grupo de whatsapp que de hecho el grupo está en la descripción del video que le salen mínimo unos por tres por dos no más uno que porquería pinche no nunca juego a los eventos y cuando los juego me pasan estas cosas a ver voy a irme por este que está atacando una vez por favor no se están rata ay mínimo mínimo por tres pero yo quiero de los amarillos quiero de los amarillos a ver ok este está cortito a ver amarillo no huevos huevos no me salió amarillo y de hecho ya no tengo tantas fichas para llegar al otro no yo digo no nomás abra este cofre ya es todo lo que me va a dejar hacer y aquí me dan pura basura sí solsticio no amigo no porque me tocan estas recompensas tan pedorra o sea yo ya veo mis compas que ya tienen esta recompensa esta recompensa aquí ya la tienen o sea huevos huevos si yo nada más tengo uno es porque me la acaban de dar en el calendario ustedes vieron cuando me la acaban de dar chico ratilla en serio en serio en serio ratilla ratilla a ver vamos a hacer algo alimenta a tu dragón a 55 bueno 55 mil de comida con eso es suficiente es que lo que quiero es llevar a ese detonante ya a nivel 30 para rendirlo pero quiero aprovechar este evento también ya lo tengo que hacer en las pruebas así que digo que hasta aquí llegué si verdad porque ya las pruebas se acabaron de hecho ya terminé todas las pruebas este las 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 ya gratis pues ya terminé todo esto vean que desmadre desde aquí hasta acá ya tengo todo esto o sea tengo puras basuras temporales pura basura no creo que sea el único que diga eso a ver a ver a ver a ver pues tengo vamos a alimentar ya de una vez este punto a ver tengo rato entrando aquí y veo esto así que vamos a ver que me dan aquí a ver a ver a ver a ver ay yo pensé que me daban un huevo legendario ah bueno pues gracias vamos a ver cómo va el pase divino o sea realmente no me interesa mucho el pase divino realmente no le doy tanta importancia es todo lo que he hecho ya hice las las competencias del día bueno vamos a ver nada más que me salen aquí ya para despedirnos amigos me das nada más nada menos dolor dolor sal en la herida sal en la herida limoncito en la herida ay el reto de los 10 mil subs no amigos de hecho ya voy a llevar en 5 días voy a cumplir un año de mi primer video en youtube de hecho estoy planeando hacer una un pequeño tiempo para hacer un directo donde estamos recapitulando mis primeros videos de la primera temporada ahí nomás para agarrar cura entre ustedes o sea pues si no les digo yo no les digo ahí para agarrar cura nomás a ver a ver hasta ahí te estoy agarrando yo digo que este video va a estar bien largo banda pero pues bueno es que tenemos cofre de ligas y yo no he hecho mis ligas así que vamos a ir a las ligas pero para hacer esto un poquito interesante voy a llevar a un dragoncito a ver coma 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 comando en terror vamos a alimentarlo a nivel 30 órale ahí está yo sé que bien pude haberlo utilizado en el puzzle pero no estoy bien así ahí espero plus entrenar pero si este ataque ya lo entrené a ver que me parece entonces ah es que falta el ataque y por eso me parece como si no lo hubiese entrenado pero pues bien aquí está en gris de que si lo entrené pero pues bueno vamos a llevar este dragoncito a las ligas equipo y comandante comandante jonaforroro jonaforroro a ver vamos a ver si de pura casualidad aquí nos es útil el triple turno del que tanto se ha hablado en estos días a ver a ver chamaquito triste te van a hacer tremendo crítico pero no me importa a ver no es que cualquiera te hace crítico lo único que no te hace crítico es este menso y no le puedo hacer el ataque de espuma así que punto malo para ti vamos a hacer el primer ataque de cola hola mi amor gracias funcionó así que le hacemos el ataque de espuma y nos falla ahora si funcionó mira a la primera me da risa porque está viendo los videos de draonic que tuvo que hacer varios intentos para que le saliera y vieron mi amigo desde la primera tengo suerte un saludito para dragón ahí está pues bueno ya vimos el triple turno así que lo adelantamos porque esto no nos interesa perfecto perfecto reclamamos no voy a ver el video porque esto cogerá vamos a ver si ahora aquí me sale otra vez el doble turno va una una vez que me sale el doble turno ok aquí obviamente este dragón también me hace crítico es lo malo el comandante contra estos heroicos que si le pueden hacer crítico no me preocupa tanto en realidad vamos a hacer el ataque de ola y falla oh funcionó perfecto vamos a hacer el ataque de espuma y falla si este ya falló adios ahora si cámara rápida y coro bien van tres doble turnos que funcionan y uno que no la idea es que funcione el triple turno perfecto así que solo ha salido un triple turno perfecto ah perfecto este usuario es excelente para hacer el triple turno a ver hola ok perfecto espumita ah no amigo no no es que que delicia en serio que delicia el triple el triple turno la gente dice que no que no es muy útil es que date cuenta de la vida que le acabo de dar le bajé todo esto cuando en un golpe normal no lo haría osea es un dragoncito a nivel 30 contra uno de 40 ponte a pensar en eso osea esta bueno esta buenisimo a ver vamos a cambiarlo nomas porque si capaz si funciona otra vez no va dos de una dos de una a ver a este si te hace crítica así que no todavía no lo puedo usar vean lo curioso de esto que cuando hago un doble turno después del doble turno no me cuenta el turno osea cuenta como si estos hubiesen atacado en el mismo tiempo y en realidad así debería de ser pero pues bueno se supone que ahí debe de haber una tranza a ver vamos a retornar que hay que matar esto de una nomas para que cargue nuestro turno ahí está vean 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 si no observaron bien eso porque de hecho yo tampoco lo observé pero vamos a ver le hacemos el ataque de ola y funciona perfecto vean tres turnos se supone que si yo hago un ataque aquí me debería de aparecer dos turnos si funciona este ataque espero que funcione por favor funciona para comprobar esa teoría no no funcionó huevos pues valió jajajaja pues bueno ni modo amigos será otro día experimentado o igual pueden regresar el video y ver en las partes donde si funcionó verdad si más fácil a ver a ver a ver y ahora si vamos amigos míos eso sería todo así que nos vemos hasta la próxima vamos a ver vamos a ver Gracias por ver el video.